Anoche, ya de madrugada, estaba leyendo a un filósofo alemán, que para mí es de mis favoritos, a Juncker Avermaas y su teoría del cómo sí. Y Avermaas plantea la diferencia entre ficción y realidad. A veces en la ley tratamos la ficción como si fuera realidad y la realidad como si fuera ficción. Y me explico. A veces no aceptamos la realidad y le ponemos una gota de ficción y es esa gotita la que al final, al ver a través de ella, formamos una realidad distinta. Por ejemplo, cuando uno le pregunta al pueblo afgano quién hizo la constitución de Afganistán, el pueblo dice, pues el pueblo de Afganistán. Y la realidad es que la hizo Estados Unidos. Cuando uno le pregunta al pueblo cubano quién hizo la constitución de Cuba, te contestan, el pueblo cubano. La realidad es que lo hizo Fidel. Y cuando uno le pregunta al pueblo mexicano quién hizo la constitución, te dicen el constituyente del 17 y la realidad es que el texto, cuando ya ha estado y cuando llegaron, ya había un texto inicial de Carranza. Entonces, hay que discutirlo. Hay que discutirlo. Pero la realidad, la realidad, el día que quiera podemos discutir constitucional acá al frente, senador. La realidad es que cuando se plantea que el Estado ha claudicado al tema de seguridad pública, hay que ver la realidad. Y la realidad es que el Estado no ha podido garantizar la seguridad de los ciudadanos. La realidad es que el Estado, en muchas partes del país, no sólo no la garantiza, sino propicia la inseguridad de muchos ciudadanos que viven con el Jesús en la boca para poder saber que su familia regresará bien a casa. El Estado no ha podido. Cuando terminó la administración, en el año 2012, había 38 mil policías federales. La intención es que el Estado mexicano pudiera incorporar 5 mil policías federales por año y hoy tendríamos un promedio de 80 mil policías federales, lo cual no sucedió. La realidad es que la gente está en la calle y está con miedo. Y la realidad es que si estamos esperando a que el Estado resuelva el problema de seguridad, pues van a pasar muchos años. Y la otra realidad es que hay casi medio millón de policías privados o agentes de seguridad privada o personas que trabajan en seguridad privada que, de alguna forma, para ciertas empresas que tienen temor de ser robadas, para ciertos lugares que tienen temor de ser asaltados o para cuidar a ciertas personas que tienen temor de ser secuestradas, como han ocurrido los últimos 7 mil secuestros en nuestro país, pues debemos darles esa posibilidad regulada, por supuesto, cuidada por esta ley. Es una realidad de que cuando no existía y aún existiendo la capacidad de algunas personas para tener escoltas, por ejemplo, y pongo el caso de mi Estado, hoy hay 438 policías estatales cuidando funcionarios públicos o a sus familias. Y el gran reclamo que ha habido por parte de la oposición en mi Estado es ¿por qué no lo pagan ellos? ¿por qué el erario público debe pagar a la policía estatal para que cuide a funcionarios públicos o familiares o a empresarios? La posibilidad de que exista policía privada es precisamente para quitarle esa carga al Estado y aquel que quiera ser cuidado por ser funcionario público o porque cree que corre cierto riesgo en materia de seguridad, pues que la pague y no le cargue a los demás lo que él tiene que pagar de su bolsa. En un mundo ideal o en un Estado ideal, la seguridad pública tendría que cubrirnos a todos. Eso no es lo que pasa en México. Más de 200 mil homicidios nos respaldan en esta aseveración. Más de 35 mil desaparecidos respaldan esta aseveración. La matanza de estudiantes en muchos estados del país respaldan esta aseveración. No es una claudicación del Estado, es la imposibilidad del Estado de garantizar la seguridad de miles de ciudadanos. Y si tenemos la posibilidad de tener una seguridad privada que cuide a quien pueda afrontarlo económicamente, lo que estamos haciendo es quitándole esa carga al Estado. Que hay que regularla, que hay que cuidarla efectivamente. Yo no creo en la participación de muchos municipios, porque también hay que decirlos, muchos de los municipios de nuestro país, sus funcionarios están cooptados por el crimen organizado o amenazados. Van, en los últimos siete años, más de 118 presidentes municipales asesinados por el crimen organizado. Dejarle una facultad al municipio, en este momento, sin tratar de oponerme a un federalismo que debe prevalecer, creo que estamos corriendo un riesgo bastante importante. Creo que cuando las condiciones del país cambien, podremos revisar la iniciativa o la ley. Podemos analizar si lo que estamos aprobando el día de hoy fue lo correcto o no. Podemos ajustarla si la realidad se modifica. Pero no creo en este momento que tengamos que renunciar a la posibilidad que después de 12 años, regulemos esta ley. Yo votaré a favor, así lo he manifestado, tanto a quienes acudieron a este Senado, a quienes plantearon su posición, a favor a las empresas, a los trabajadores, y por supuesto creo que los estados tendrán que asumir esta gran responsabilidad de cuidar quienes de manera privada están en la calle, quienes portarán arma, qué exámenes tendremos que hacerle a las escoltas o a los elementos de seguridad privada. Y por supuesto, y lo más importante, desde aquí haría yo un llamado a mi Estado, a esos casi 500 policías estatales que cuidan funcionarios de gobierno, que cuidan empresarios, que cuidan familiares, y que algunos de ellos inclusive los utilizan para llevar los niños a la escuela y hasta para comprar el mandado, que los regresen a atender a la ciudadanía y que el resto que quiera traer seguridad, pues que la tengan que pagar a través de los privados.